pues no recomiendo jugar contra el anciano solo ves luces rojas tío no sé yo me quedaba ciego a la mitad de la vez madre mía que horror madre mía de los bichos te queda o no te queda aclaro el bicho el bicho el bicho el bicho el bicho se ha ido para está y se ha ido para allá le veo pues lo vamos a pillar está solo pero bueno ya lo está ahí ya lo está ahí acordar a acordar un ojo humano lo pillamos por aquí está aquí es que no te veo detrás del árbol que tonto está jugando al escondito déjalo joder ya me ha roto la mina he equivocado el botón pero bueno pero no pasa nada mirad 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 mira la turra 500 de daño 500 de daño me va a reventar 500 de daño no veo un pijote de la mancha Arpon OP tío, arpon muy OP Eh, pero si me he puesto el escudo Venga, como venga hacia las minas ¡Bum! Qué horror de daño tío ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Lol? Bueno, déjalo Estaba por dicho que a estos niveles la... Que si no pierden demasiada vida ¿Pendió el Tesla? ¿Qué Tesla? Ah, no me deja en paz Le pillo con tarpón, eh Vale, me lo ha roto Vamos a tirar minas Diría irnos, eh, diría irnos Eh, conducirlo hacia aquí ¡Bum! Estoy reviendo a Daisy Sí, porque me está persiguiendo a mí así que aprovecha ¿Qué coño? Ah, vale, Daisy ¡Qué susto, Daisy! Va por vosotros, eh Va por vosotros Yo respawno directamente, eh Que venga aquí, que venga aquí ¡Ah, ya ha roto la mina! Pero este que quiere matarnos es un tupito No puede Algo más o menos Decía, me ha perseguido a mí Sí, pues si no estuviese seguido nos habría matado, eh Eso te lo claro ¿Eh? Que si no estuviese seguido nos habría matado Por eso me marchaba a mí, porque veía que me estaba siguiendo a mí Descargale la habilidad a Iván, eh, David Dios, el cañón, tío Un par de minas Está focuseando a Daisy como un boloso Dios, como pise justo la mina Ahí va, ahí va Métete en ella, Iván ¡Ahí está! Y se acabó ¿Qué se cree la gente que es el monstruo a nivel 1, tío? Un arma letal Es que La verdad que hemos aprendido un poquillo cómo va Que nos mata a nivel 1 es muy raro, tío Vamos a ver que el tío sea muy bueno Está ahí escondido, agachadito detrás del árbol A ver si me fuera tan cariño, sí Espera ¡Nivel 20! ¡Bien! Daily win, más 200 Va por saco Ya no os necesito, ya soy nivel 20 ¡Hala, ranket! David, necesito tocarte el pelo Es bueno que te lo tomes con humor Eder Edeltson te está llamando calvo ¡Eso es totalmente verdadero! Me ha dicho Edeltson Corre tanto que no se le ve el pelo ¡Eso no lo he dicho! ¡Eso lo has dicho tu cabrón! Vale, él tenía razón De eso no quería oírlo Te lo dije Te lo dije Te lo dije Aquí vamos, nenas ¿Estáis listas? No A ver, pisadas Edeltson, huélele Lo huelo Te huelo Está allí, eh Está aquí mismo Una pequeña mejora para todos Pues corred vosotros Porque yo con el jackpack Le tengo Granada, incomen en tu cara Vigiles en tu cara ¡Y comen! Ay, Dios mío Que va por mí Vamos, que lo aguanten el daño No has llegado para el arpo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Misiles van! ¡Misiles van! El chico es listo Guau, le quito 14, tío Me da los misiles, eh ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Me da eso? A que mola las hostias que pega el cañón de Riel, David ¡YES! ¡Daisy! ¡Liz Daisy, levanta! Pero no vengas por mí Yo no soy alguien especial ¿Cómo? Acabo de quitar dos 300 Para mí lo eres En el punto débil o en la cabeza ¡Uy, tío! ¡Mira cómo salta, cabrón! Es un doble daño, así que ¡Escudo, pa! Que no tires piedras ¡Joder! ¡Joder, hermana! Y ahora estás tú que sigo yo algo con este jetpack ¿Dónde está Chejo? Chejo está tocándose el Ochinchi Imagínate, imagínate Chejo ¡No! ¡Tocándose! ¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡No pueda, eh! ¡No pueda con vosotros! ¡Está bien! ¡Míralo! ¡Joder! ¡Si es que apenas se le ve, tío! A ver, ¿qué está...? Cuidado con esos... Cuidado con esos sapos que os dan besitos, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y lo digo en serio Y te... Y te envenenan además ¿Qué tiras? ¿Vocidad, Iván? ¿Eh? ¿Quieres velocidad? ¡Cuidado! ¡Wiii! ¡Ay, ay! ¡Wiii! ¡No puede subir de nosotros! ¡Es una mala idea! ¡Ay! ¡Se para ahí! ¡Viva! ¡Woo! ¡Buena para David! ¡Si! ¡Me pongo el escudo y no me da! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay! ¡Darle, darle! Es mejor que aprovechen Nelson el daño. No peguéis cuando David aumente. ¡Woo! ¡300 de daño por misil! David, ¿te has fijado que él no te lo gasta hasta que los aliados pegan, ¿no? ¡Si! Pues cuando lo tires eso, avisa para que ataque solamente Nelson y aproveche el daño. ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Se ha puesto a correr! ¡Está atacando unos monos! ¡Mira que mola el incremento de daño de ese pavo supernazi, tío! ¡Joder, tío! ¡Que le he quitado 300 con un misil! Es muy nazi. Y a eso sumarle los puntos débiles que pone Nelson... ¡Madre mía! Está por aquí Ahí está Muy chiquitín Creo que está cogiendo una mejora No sé, lo único que oigo es que está corriendo Bueno, corriendo Votando Estoy empujando hacia vosotros Joder, puta, dale la vuelta Eh, ya voy Vale, cúpula Vale, granada Está encerrado ahí, eh Vale, yo tiro los misiles para allá A ver si le da alguno A ver, granada A ver, le doy, Eder Uy, Eder, le doy La mierda está Estoy muy cerca, no puedo tirarle los misiles No lo veo con el árbol Eso sí que le ha dado Es nuestro ya Está muerto Es lo mejor que viene a por mí, tú ¿Esto qué? Vale, voy a hacerle pulgar a ver Otra vez Para nada Otra vez Otra vez Le he pegado dos o tres misiles de 300 Madre mía Es que acabo de esta hostia Lo que tengo que aprender es cómo utilizarlo de... Eso es lo que te hace gracia, cabrón Lleva un buen rato riéndose Vaya, no he subido de niveles, eh Me hace gracia ni el nombre Todo el mundo quiere a Daisy Exacto, Mr. Daisy es fabulosa ¡Fabulosa! ¿Por qué, Mr? Sí ¡Le vuelo! ¡Porque tiene el chinchí! ¡Porque tiene el chinchí! ¡Está por ahí por el puente! ¡Está por ahí! Mr. Daisy tiene el chinchí ¡Joder! ¡Qué verón es! ¡Qué movimiento, joder! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ay! Es que... Mr. Daisy no sabe escalar Mr. Daisy tiene un jetpack también, así que... ¡Por eso no sabe escalar! Hace... Y sale volando Yo creo que nos encerramos, eh Yo creo que nos encerramos, tío Está por ahí, creo ¡Eh! Para allá, para allá, para allá ¡Míralo! ¡Eh! Eso te pasa por comer ¡No! ¡No! ¡Está ahí el chinchí! ¡Cállate! ¡Daisy, no buenas! ¡Daisy! ¿Dónde va? ¡Míralo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Todas en la cara! ¿Estaban ricas? ¡Vámonos aquí! A ver, el otro con los cohetes O, puta, ya saben por quién va ¡Ni! ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, no me ha dado tiempo ¡Pero dale, dale el escudo! ¡Tapullo! ¡No me hagas el escudo, eh! ¡Muy bien! ¡No me ha dado tiempo! Estabas a tomar por culo Tiene muchísimo rango Tiene muchísimo rango, eh ¡Sí! Pues no voy a decir casi infinito Es el médico, tío Es el que... Al que más que te sea, ¿no? ¡Vamos a perder! Homero, a ver Que somos poderosos Como osos amorosos ¡El apoyo es una mierda! ¡Tú sé que eres una mierda con apoyo! Mentira, yo soy Dios Todas las veces que hemos jugado con apoyo Me hemos ganado ¡Vamos, levanta! ¡Ochimchi! Alas te estás chicharrando el culo Pues no mueras ahora, eh ¡El médico no cura! ¡El médico no está! ¡Se ha morido! Si no estamos como coñito va a curar ¡Toma! ¡Va al médico! ¡Qué luneado le he metido hacia los visiles! ¡Hala! ¡Déjame vivir! No teniendo en cuenta que me sigue ¡Muere! ¡Muere el chinchy! ¡Cállate! ¡Ya huye! Ya estaba empezando a pensar que se quedaba a jugar con nosotros hasta el final, eh Si, tenemos en la jaula enseguida eh, es que si se para a comer le pillamos. Pues tiene que pararse a comer, ah pues no, porque se ha comido aquí 3 mierdas, que es este gas raro. Y ha comido aquí también. Ay dios, ay dios. Ay dios mío. Uy, melopardo elite. Ya, por ahí, ya, toma. Vale, ahora no entiendo, si son albinos o los que dan buffies. Oye, no voy a poder atraparlo por lo lejos que estáis eh. Bueno, tú atrápalo y nosotros ya te cubrimos mentalmente. No lo voy a poder ni atrapar me parece. Os habéis parado mucho ahí. Son pelopardos y nos están parando el camino, ¿qué quieres que hagamos? Si, estaba viniendo hacia mi. Ah, y me da. ¿No viene? Uy, si le doy esa. Vale. ¿Qué? ¡Está jugando conmigo! Toma. Toma. Toma granada. Toma. Hégale. No tenía jackpack. Joder, uszeko conmigo. Muy mejor. Con el escudo de hank y todo, no va a poder hacer nada. Uh. Eso por pararte ahí. Con el escudo de hank y las curaciones, No va a poder hacer ni un huevo. Vale, se ha quedado sin blindaje. El que aguanta más, tío. Déjalo. Lo estoy pillando todo el rato cuando tira las... Ahí va, no le he dado, tío. Qué horror, me estás cegando ya, cabrón. Ahora sí que le he dado. A nosotros no los veo, o es que está ciego? Está ciego. Y creo que deberíamos correr, de hecho. Yo igual me voy, eh. Vale, Daisy ha revivido a Iván. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Dos escudos. Me tanqueaba el puto. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Miss Daisy! No creo que eso iba a ir ya. Yo también, por eso me he puesto a revivirla. ¡Oh, oh! ¡Joder! Mientras subo aquí arriba... David y yo estamos aquí, vamos. Una alegría. Te han gustado los misiles, hijo de puta. Yo estoy aquí arriba, tirando arpones, machacando la cabeza. Y que estoy aquí básicamente a proteger a David en caso de que suba. No lo ha dado, tío. Vale, así está bien de momento. Aleluya, te has dado cuenta de que era mejor correr, ¿no? Ya era hora. Ah, vale, no. Que son los primos lejanos de Daisy. ¿Qué cojones está huyando por ahí? ¡Velocidad, velocidad! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡No tengo! ¡No lo tengo! ¡Jajaja! ¡Vamos! Nos ha tirado una pequeña piedra. Y por eso le hemos pillado. Es más tonto. Ha tirado la piedra y he metido impulso con todas las tres cargas del este. ¡Tío, aquí viene! ¡Uh! Ah, pero está muerto ya. No va a poder hacer nada. ¿Dónde está? Ahí. ¡Ay! ¡Me muere! ¡Ya, chaval! Ahí sí le he dado y todas. ¡Boom! ¡Mmm! No le da ninguna, ¿en serio? ¡No le doy! ¡Le doy, eh! ¡Venga, hombre! ¡Pero si te he curado! ¡No le ha dado! Seguidle que está muerto todo. ¡Hostia! ¿Y vuelve? ¿En serio? ¡Sí! ¡Qué tonto, tío! ¡Bueno! ¿Esta tía es la cosa? ¡Oh, mi rata, qué impotente! ¡Oh, mi rata, qué impotente! ¡No le da pronunciation! ¡Ogic! ¡Suscríbete al canal!